Hola que tal amigos de Reducto Creativo, bienvenidos una vez más a un vídeo en el que van a escuchar mi voz y en esta ocasión les traigo de nuevo una sketchbook tour como están viendo en este momento lo que les estoy mostrando son este dibujos míos hechos en mi sketchbook este por ejemplo es una ilustración para un cuento que se llama la criatura en la ventana que escribí yo mismo y lo que pasa aquí es que bueno no voy a hablar demasiado solamente cuando quiera aclarar o comentarles algo de lo que están viendo porque pues no quiero aburrirlos o distraerlos de lo que están vaya pues viendo así que espero que disfruten mucho este vídeo lo hice con mucho cariño y con la cámara nueva así que espero que se vea muy bien para ustedes e inclusive también con el micrófono nuevo que espero que se escuche muy bien para ustedes y vamos a seguir viendo estos bonitos dibujitos espero que no se oiga el ventilador de fondo porque está haciendo mucho calor aquí donde vivo algunos de estos bocetos como el de la derecha que ven aquí están en speed art en el mismo en este mismo canal así que puedan ir al canal y buscar este algunos speed art donde se ven los procesos para que pues vaya se den una idea de cómo se lleva a cabo aquí me lo salto rápido porque nada más son unas notas este es un diseño que hice para él para el número si un león a medias que está disco otro león a medias los pequeños libros en perspectiva de dos puntos de fuga le harín aquí obviamente ya sé que me faltó una no tienen que decirme lo wolframio wolframio es otro nombre que se le da el tungsteno que es uno de mis materiales favoritos esta karinae que es una estrella o nebulosa no recuerdo bien y de nuevo steampong ya sé que me faltó la u una práctica de perspectiva con dos puntos de fuga me gusta mucho hacer este tipo de arquitectura flotante más bocetos y y y y prácticas de tipografía y prácticas de pose y rayones con un link tober que hice y y más prácticas de tipografía y pues básicamente eso es todo ya sé que no lo llene completamente pero pues todavía no me muero así que lo puedo terminar cuando quiera hice un compilado de dos sketchbooks este lo este me lo dieron en ilustraros deadmatch así que algunas de las primeras páginas son bocetos de los ilustradores invitados desde alejandro magnos y 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 una amiga que conocí ahí en el historiador de Deathmatch Dale vuelta Silverio Es una hoja de blanco muy bonita que respeto mucho Un saludo de Nacho Yahweh Que fue concept artist de Assassin's Creed De Luis Gadea Que fue uno de los diseñadores de personajes de Angry Birds Prácticas de perspectiva No muy bien logradas, pero pues está Es una pose dramática que se vio la manga Este es un sketchbook de una ilustración que ya estoy haciendo Y que llevo un año haciendo y no he terminado Casi todos estos son bocetos que hice en Querétaro Durante mi estancia allá, que fue como una semana Cuando fue el ilustrador de Deathmatch de 2014 Que no se ha vuelto a hacer Espero sinceramente que lo vuelvan a hacer Yo estaba muy ilusionado con que lo hicieran el año pasado En 2015 Tal vez en este 2016 lo hagan Pero pues si no En fin Es triste cuando unos eventos tan buenos Se van Yo todavía traía el hype de ilustrador de Deathmatch Ahí haciendo un lettering Creo que en la siguiente hoja hay más Si fueron unos bocetos de calaveras y calabacitas Para motivos o patrones Halloween Un diseño de personaje ahí muy básico En la izquierda es una ilustración ya terminada Que pueden ver en mi blog Y entonces en lo personal me gustaron mucho Le digo la serie de las serpientes Samuráis con inteligencia artificial Androides O cyborgs No sé cómo llamarles Práticas que hacía en mi trabajo Un trabajo muy aburrido que tuve Que bueno que me corrieron de él Porque pude hacer otras cosas Hay otro receto a la derecha de ilustrar los Deathmatch Y me gustó más A la derecha el dios Nyarlathotep Una de sus formas más horrendas Y bueno eso es prácticamente todo mi sketchbook Este Gracias por haber visto este video Espero que te haya gustado Fue una compilación de dos sketchbook Tal vez pronto haga otra Ya había hecho una en el canal Pero pues quería actualizar esa Espero que te haya gustado Muchas gracias por tu atención Visita el canal Mi nombre es Silverio Hasta luego